Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en línea, en contacto con Janet, de la veterinaria ENA, en exclusivo para difusión noticias. Te damos muy buenos días, Janet, y nos comunicamos con vos, porque bueno, llegó a nuestro teléfono que se confirmó en Río Primero un caso de rabia en gato, en un gato. Sí, me podrías confirmar y contar un poquito de esta situación. Bien, primero que nada, sí se confirmó el caso de rabia en una gata. La gata no es de Río Primero, es de Santiago Utente, para un poco de tranquilidad, pero como signo de alarma, digamos. Bien, o sea que, digamos, el gato llegó a la veterinaria de Río Primero, pero es de otra localidad. Es de otra localidad, exactamente. Bien, perfecto. En dicha localidad, en Santiago Utente, hace alrededor de tres o cuatro años, hizo diagnóstico positivo de rabia en un murciélago. Y hoy se confirma un caso en la gata. Esta gata y ese murciélago tienen, el otro caso anterior, ¿tienen relación? Bueno, primero que nada, son de la misma localidad. Bueno, en realidad la rabia se contrae a través de los murciélagos o de gatos o perros infectados, entre ellos o hacia las personas. Al tener un diagnóstico positivo confirmado hace cuatro años atrás en un murciélago, indica que hay una infección de este virus en un murciélago, con lo cual el riesgo a contraer animales o personas, obviamente que es alto. Por lo tanto, sí, hay relación. Los gatos son cazadores. Probablemente se estima que el gato ha estado en contacto con un murciélago infectado y de ahí ha contraído la rabia. Bien. La gata, ¿qué edad tiene la gata que veo? Bueno, en realidad la rabia se puede contraer en cualquier edad, no hay rango etario para contraer, puede estar desde cachorritos hasta animales gerontes. En este caso la gata tenía dos años, no estaba vacunada contra la rabia, y se presentó que ahí es muy importante tener conocimiento de la enfermedad para poder actuar en tiempo por cambios comportamentales. Una gata que si bien era agarista, como un gato normal, empezó a tener manifestaciones de agresividad muy marcadas, de repente, cambios actitudinales muy marcados. Los dueños acudieron rápidamente desde que empezaron esos síntomas hasta que acudieron a la veterinaria, pasaron dos días, por una cuestión de que fue un día domingo, en realidad un día sábado, hasta el lunes que acabó hasta la veterinaria. Y bueno, en realidad el día lunes tuvimos la confirmación del caso, porque el día domingo falleció en forma, digamos, sola. ¿Cuáles eran los síntomas que comenzó a tener? ¿Y cuáles eran los que se quieren...? Claro, primero, en el caso de los gatos, generalmente es agresividad. Agresividad muy marcada, muy de repente, digamos, vocalizaciones, avanzado el cuadro, puede haber parálisis en la mandíbula, caída de la lengua, masticación en vacío, después lleva un cuadro, después lleva una parálisis, que empieza generalmente en los miembros posteriores y va avanzando, y finalmente dejamos muertos. Bien, todo esto pasa rapidísimo porque... Esto pasa en un promedio de dos a diez días. Rápido, muy rápido. ¿Hay alguna manera de un animal, ya sea gatos, ya sea perros, que se contagie de rabia, que pueda sobrevivir, que se pueda curar? No. No hay cura. Una vez instaurados los síntomas clínicos, los enlaces únicos y es la muerte. Por eso es que es tan, tan, tan importante la prevención, que es con vacunas. Ganando las vacunas al día, la vacuna antirrábica es anual, toda su vida, el riesgo de contraer la enfermedad es bajísimo. Y, sobre todo, en el caso de mordeaduras hacia personas, uno queda más tranquilo cuando uno sospecha de que puede ser la saludaria, porque, bueno, tiene inmunidad minimal y no te pasaría la enfermedad. En este caso, la gata movió a dos personas, la cual está, al haber sido diagnosticado súper rápido y al haber actuado rápido antes de tener el diagnóstico, se ha confirmado. Se empezó con la vacunación preventiva en las dos personas y, bueno, una vez confirmado el cuadro, se hizo un tratamiento específico y, bueno, ya está en el tratamiento. Así que, eso es lo más importante, digamos, actuar rápido antes de cambios comportamentales, agresividad, extrañas, síntomas neurológicos, actuar lo más rápido posible para, en el caso de que hagan movidas a personas, poder actuar a tiempo. Bien, bien, bien. Y entonces... Ya que en las personas, perdón, disculpa, ya que en las personas, digamos, el deseo no es el mismo prensado, ¿no? Eso te iba a preguntar, en el caso de las personas, ¿cuál es el desenlace desde el momento? Es el mismo que, es el mismo que, nada más que en las personas tenemos ocurrido el hecho, digamos, que la transmisión es a través de mordeduras o arañazos. Sí. Entonces, el amido del animal que ha infectado, el amido ya con síntomas, en la cara, en los ojos, en la piel lastimada, por ejemplo, el periodo de incubación valida es mudarian en términos de un mes hasta años, sí, dos años más o menos. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso, de incubación, uno tiene la posibilidad de colocar esas vacunas para que el cuerpo genere anticuerpos y poder frenar la enfermedad. Bien, es importante. No es curativa, es preventiva. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Bueno, Joanet, muchísimas gracias. Gracias, gracias por compartir la información. Entonces, corregimos que no es, o sea, el caso llegó a Río primero, pero la gata es de Santiago Temple. Exactamente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Janet. Bueno, vale, vale. Con cierto, está a disposición. Bueno, las palabras de Janet, de Veterinaria Ena, para Difusión Noticias. Que tengan todos muy buenos días.